Señores, la gente canta. Y a la gente hay que creerle. A veces. Recuerden que en estos días ha estado muy movido el tema en redes sociales del exfutbolista Wilder Medina. Sí, señor. Tres veces botín de oro, es decir, estamos hablando de una gran estrella y él fue catalogado como uno de los mejores jugadores de este país. Sí, señor, no fue imparable, pero resulta que se le atravesaron las drogas. Y en las redes sociales en estos días se ha revivido el tema. ¿Qué lleva a la gente a que se reviva esa historia, chicos? ¿Por qué? Son porque la gente, todo cambia, a veces no cambian o tendrán razones, cosas que no conocemos, cosas en su corazón. No, 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 yo entiendo, pero es que de pronto lo pillaron en alguna cosa, de pronto fue que lo vieron. ¿Por qué generó esa sospecha? Absolutamente todos tenemos nuestra propia historia y cargamos nuestra propia cruz. Pero como a nosotros nos gusta ir a la puente, nos fuimos hasta Ibagué a buscar a Wilder, a preguntarle sobre su polémica carrera y sobre estos rumores. Lo buscamos, lo encontramos y aquí está para ustedes. Wilder Medina, famoso exfutbolista que jugó en equipos como Tolima y Santa Fe, estuvo recientemente en el ojo del huracán, pues por esta foto en redes sociales aseguraban que había recaído en las drogas. A ver, mira, esa foto salió, yo estaba en Medellín jugando el señor máster, de futbolistas profesionales, y pues en ese entonces estaba el goleador del torneo, y pues tomaron la foto normal y iba para el hotel a descansar. De un momento a otro salió y pues me dijeron que la habían envejecido un poco, no sé, como que la arreglaron, y yo pues no le paré bolas, entonces ya claro, pusieron fue el título, a Medina lo acabó el bazuco. Cuando era jugador activo, Medina reincidió en varias ocasiones en el consumo de marihuana, hecho que lo llevó a ser suspendido de la actividad deportiva en 2011. En ese momento estuvo un año por fuera de las canchas, tras dar positivo en una prueba antidopaje. ¿Ha vuelto a recaer en su pasado? No ha vuelto a recaer en mi pasado, estoy muy tranquilo y lo doy gracias a Dios y a mi familia. ¿Las tentaciones siguen a diestra y siniestra? A mí siempre me siguen las tentaciones, más cuando uno está por el camino del bien, siempre van a estar ahí. A pesar de que jamás negó sus errores, Wilder afirma que cuando era jugador profesional, otros intereses jugaron en su contra. Pues Sato hizo una persecución, porque la verdad de esto, en el grupo profesional hay muchos que hacen de estas cosas hasta más. Y después me di cuenta con personajes que están ahí dentro de la federación, de gente que está allá cercana, que esto fue una persecución que hubo contra mí. Estolima siempre estaba ahí y que a Camargo no lo quería mucho en ese entonces, porque siempre era un hombre que bueno, era muy recto, era parado allá. Entonces pienso que desde ahí fue lo que creí que tengo fama. Medina salió del deporte Estolima y en 2013 llegó a Independiente Santa Fe, equipo en el que vivió sus mejores momentos en el fútbol. Sin embargo, su repentina y sorpresiva salida del club dejó muchas interrogantes. En ese momento, Medina presentó su carta de renuncia, en la que afirmó que se había ido del equipo por sus infortunadas lesiones. Pero hoy revela cuáles fueron las verdaderas razones de su salida. Fue un problema personal con un compañero, que no nos caemos bien. ¿Cómo fue ese momento? Le faltó humildad, a él le faltaba humildad, la verdad. ¿Cómo fue ese problema? De casi de golpes nos íbamos a ir casi a decir que a matarnos, pues, como a bala. Pero fue algo que paró ahí, cortábamos y la verdad la solución la tuvo una gran persona. Lo quiero mucho y a él le agradezco ese momento porque de pronto le ha cometido una locura en ese día. Wilder aseguró que esta persona con la que se peleó era un gran referente de Santa Fe. ¿Por qué sale de Santa Fe? Por esas mismas decisiones que se tomaron ese día. O sea, ese día hubo mucha pelea, escándalo y... Pero todo se peor, todo quedó en el camerino. Medina sigue jugando fútbol, ahora a nivel aficionado, demostrando todo su talento como el gran goleador que es. Tiene una escuela de fútbol en la que además de formar nuevas promesas deportivas, les enseña a los niños a no seguir su ejemplo y lo que pueden y no deben hacer en la vida. Yo, Wilder Medina, el goleador del pueblo, el monstruo, les manda un salón muy especial. Si se puede, si yo pude, ustedes sí pueden. De la mano de Dios, de la mano de la familia, creyendo en sus cosas, teniendo mucha fe. Tentaciones van a haber, pero si te pegas a la mano de Dios y a las cosas sencillas del mundo, seguramente lo vas a superar. Chao a la red, la buena. Me alegra profundamente escucharlo y decir esto, las cosas sencillas de la vida. Mire, nadie cae ahí, bueno, sí, cae, por gusto cae, pues la verdad, pero por valiente se separa y lo deja atrás, y se sale y lo deja atrás. Uy, yo creo que lo que está haciendo este tipo es grande, porque muchos no han salido. Este muchacho, una gloria del fútbol. Bueno, es que uno dice, el enemigo de uno es uno mismo. Dicen los estudiosos de las adicciones que salir del bazuco es una de las cosas más duras que existen. Pero también miren, ejemplarizar, decirle a sus muchachos, a sus alumnos, eso no se hace. No es necesario. Cojan el deporte, olvídense de los demás. Chico, pero yo también digo una cosa, qué cosa tan extraña, un hombre con ese talento para el deporte y caer en adicciones. Me parece como un mundo como tan separado del otro, ¿no es cierto? Yo creo que si uno no conoce los vacíos, o más bien enfrentar sus propios demonios, para él debe ser muy aburridor, porque el éxito más sus problemas personales o vacíos, lo que estamos diciendo. Tocaste un tema importante, el éxito, María. A veces el éxito de verdad le llega a la gente de una manera tan rápida, tan inesperada, que no saben cómo manejarlo. Eso lo hemos dicho mil veces. Yo creo que aquí lo importante de esta declaración, yo lo veo muy bien, es que realmente se le ve honesto, se le ve sincero. Y como todos sabemos, con este tipo de adicciones, cada día es el día cero. No, es el primero. Ellos no dicen que es un día más que se suma, es nuevamente un primer día sin consumir, sin consumir. Esto es una lucha constante. ¡Palante, mi amor! Lo que usted lo que está haciendo es educando y educando a partir de la experiencia, y eso muy pocas personas lo pueden hacer. Así que muchas gracias, mi corazón, por abrirle tu corazón a las cámaras de la red. Pero vengan, atención todas las redacciones deportivas de este país, lo dijo, que hay una chiva. ¿Qué? Él no se fue, se fue supuestamente, entre comillas, por unas lesiones infortunadas de Santa Fe. No, 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 dijo otra cosa, se fue por culpa, según él, por responsabilidad de una gran estrella, un referente del equipo con quien no se llevaba bien. Así que, señores felicitas especializados en el tema del fútbol y del deporte, averiguar más y que nos digan cositas. Y ahí hay un pleque pleque, porque como siempre se ha dicho que en los equipos hay unos que quitan y ponen. Exactamente. Y no lo aceptan. Giri, ay no, pero a mí me va a jartera cuando empiezan ahí, que hay un gran referente de Santa Fe, mi amor, y tal. Sí, tira el nombre, tira el nombre. Pero yo como no sé casi de fútbol, pero tú casi, mi amor, que... No, sí, una biblia. ¿Quién podría ser el nombre? Pues, yo sospecho quién puede ser. Ajá, tíralo para ver. Porque hay un gran referente de los últimos, diría, 15 años de Santa Fe, pero que sean nuestros televidentes. Ah, los dirigentes. El numeral todo cambia. Más bien, y ojalá, numeral todo cambia, y ojalá los precisamente hinchas y seguidores del equipo, ¿no? De Santa Fe. Pues, Giri, yo como de fútbol, si no tengo ni la menor idea, mi amor, que sean nuestros televidentes los que opinen, y ahí es donde me enteraré. Gracias. 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 Gracias.